Buenos días y bienvenidos al Foro Santiago Camino de Consenso. Tras la firma de la Declaración Institucional Conjunta de los Gobiernos de las ocho comunidades autónomas presentes, damos paso a continuación al turno de declaraciones por parte de sus respectivos presidentes. Interviene, en primer lugar, don Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Quiero empezar haciendo un agradecimiento al presidente Feijó por su hospitalidad, en primer lugar, y, en segundo lugar, también por el trabajo previo que ha hecho él y todo su equipo. Bueno, creo que eso también es extensivo a todos los equipos de todas las comunidades autónomas y también esa labor de coordinación. También quiero aprovechar este momento para hacer un recuerdo al consellero fallecido, a Valeriano, que era consejero responsable de esta materia, que ha trabajado durante muchos años. Somos ocho comunidades autónomas que hemos suscrito la Declaración de Santiago, una declaración institucional que tiene 35 puntos y que nace de dos cuestiones que nos unen a todos. Por un lado, la apuesta clara por el estado de las autonomías y una voluntad que hemos manifestado a lo largo de muchos años, una voluntad de consenso y una voluntad de servicio a las personas. Y, en segundo lugar, también una voluntad política para poner a los desafíos demográficos como prioridad institucional y vincularlos también a la financiación autonómica y, muy especialmente, la despoblación, que es un objetivo principal que compartimos todas las comunidades autónomas que estamos aquí presentes y es básico para afrontar el proceso de financiación autonómica suficiente para llevar los servicios públicos esenciales a todas las personas en todo el territorio. La financiación autonómica es la esencia o uno de los elementos esenciales de la justicia social y la justicia social empieza por garantizar, valga la redundancia, una financiación que cubra la prestación de esos servicios públicos, la sanidad, la educación, servicios sociales, la dependencia, otros grandes servicios de todas las personas, vivan donde vivan en todo el territorio. Bueno, entendemos que esta reunión que hoy hemos firmado la declaración, el Foro de Santiago, la declaración de Santiago, en la base de esta declaración está la igualdad, la cohesión territorial que merecen todas las personas de nuestras comunidades autónomas, en general de toda España y que los que aquí hemos venido y aquí estamos y representamos a nuestros gobiernos y a nuestras comunidades autónomas estamos para construir, para colaborar, para proponer, con una voluntad de servicio a las personas por encima de las fuerzas políticas y de las ideologías. Somos leales con el Estado de las autonomías, hemos dado un paso al frente para mejorarlo, somos leales con el Gobierno de España, con propuestas constructivas que queremos, desde luego, que representen la parte esencial de nuestro territorio y entendemos que esta declaración se tiene que entender como un instrumento de trabajo que sirva para lograr un consenso y para lograr una mayor cohesión territorial. Es verdad que el modelo tiene que ser fruto de un consenso multilateral, se tiene que aprobar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, teniendo en cuenta las necesidades y las posturas de todas las comunidades autónomas. Pero sí quiero decir que nos jugamos mucho las personas de Castilla y León con el nuevo modelo de financiación porque estamos hablando de dinero no para las administraciones públicas, sino para la financiación de esos servicios públicos a los que he hecho referencia en tantas ocasiones en mi intervención. En definitiva, servicios públicos que se prestan a las personas de nuestras comunidades autónomas. No es el coste de los servicios igual en todo el territorio, por tanto, tiene que tenerse en cuenta, aparte del factor de la población, otros elementos como los que se establecen en la propia declaración que tendrán ustedes en cuenta, la superficie, la dispersión, la baja densidad, el envejecimiento también para calcular el coste real de los mismos. Voy a poner un ejemplo y voy a utilizar mi propia comunidad autónoma como un ejemplo de ello. Castilla y León tiene en torno al 5% de la población de nuestro país, de España, pero tenemos una extensión, una dispersión que hace que tengamos que cubrir otra serie de servicios públicos en el territorio que es necesario tener en cuenta. Fíjense ustedes, el 38% de los consultorios sanitarios rurales están en Castilla y León. El 17% de los kilómetros de carreteras autonómicas de toda España están en Castilla y León. El 18% de la superficie forestal y de la red natura está en Castilla y León. Estamos hablando, por tanto, de tres elementos, da igual la variable, que necesitan un esfuerzo por parte de toda España. Ya para concluir, todas las personas deben recibir los mismos servicios, vivamos donde vivamos. Esa es la base de la justicia social y espero que por parte de todo el mundo demos pasos decididos en este sentido. Muchísimas gracias a todos. A continuación, toma la palabra don Guillermo Fernández Vara, presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Queridos presidentes, querida presidenta, cinco horas y media en coche de Mérida a Santiago para hacer algo que a mi juicio es enormemente importante, que es salirse al encuentro. Compartir aquellas cosas que se puedan compartir y respetar aquellas que no se puedan compartir. Pero para eso hay que intentarlo y al menos salirse al encuentro. Yo creo que este hecho, esta reunión que hemos mantenido y su preparación a lo largo de los últimos días son un signo de madurez del Estado autonómico. Probablemente ahora, transcurridos una serie de años, cuando el Estado autonómico está lo suficientemente maduro, en un Estado complejo, como es sin duda ninguna España, cuando tenemos la oportunidad, pues con independencia de cuáles sean los colores políticos o las banderías, pues hablar de aquellos problemas que son problemas para mucha gente y que en gran parte tienen soluciones comunes. Por eso yo creo que esta es una buena iniciativa. Fíjense que una de las instituciones que no está en la Constitución y que es la conferencia de presidentes, ha sido a lo largo de la pandemia, de ese largo invierno que nos ha tocado vivir desde marzo del año 2020, ha sido una de las mejores instituciones para poder compartir la responsabilidad entre el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas a lo largo de este último tiempo. Son instituciones que no estaban en aquella Constitución del 78, como tampoco estaban la posibilidad de que hubiera reuniones del tipo de las que hemos tenido hoy, las que yo creo que le van añadiendo una gran dosis de madurez al sistema, al sistema de convivencia que nos hemos dado. Para no repetir lo que puedan decir otros, a la vista de los años que pasé dedicado a gestionar la sanidad, destacar de la parte de los acuerdos, esa que tiene que ver precisamente con el modelo de sanidad que tenemos en España. La pandemia lo ha puesto a prueba. La pandemia ha puesto a prueba la capacidad que tenía el Sistema Nacional de Salud de dar una respuesta adecuada en un momento de máximo estrés. El estrés de las huellas y tenemos que ocuparnos y preocuparnos de que posteriormente al estrés no le queda un sopo traumático a nuestro sistema sanitario para toda la vida. Por eso es muy importante, en tiempos en los que se habla de cómo vamos a financiar de nuevo el Estado autonómico, que al principio y previamente hablemos de qué sanidad queremos tener y cómo la queremos tener. Porque probablemente es un momento de hacer ese análisis. Hay retos por delante que en la reunión se han puesto de manifiesto, como es la jubilación masiva de un sector importante de profesionales del sistema de salud de nuestro país. Y tenemos que, antes de decidir cuánto cuesta saber qué es lo que queremos tener. Esa es una reflexión que yo creo que sería muy importante en este tiempo, en este momento en el que la pandemia se ha mostrado como un elemento absolutamente imprescindible para poder combatir la pandemia. No estamos mejor que los demás porque seamos más guapos. Estamos sencillamente mejor que los demás porque tenemos un mejor sistema sanitario, absolutamente estresado, como consecuencia de la dura batalla contra la pandemia y la gran capacidad para poder hacer frente a la vacunación de la manera masiva que se ha llevado a cabo. Y termino con una reflexión también en lo que tiene que ver con la despoblación y con el reto demográfico. Bien haríamos en no creer que la despoblación es solo un problema de una parte de un país o de una parte de un territorio o de una parte de un continente. La despoblación entendida como el diferencial que se produce entre las personas que fallecen y las personas que nacen y que finalmente produce un gap importante de cada día menos población no tiene una fácil solución porque no pensemos que la caída de la natalidad se va a recuperar de la noche a la mañana. Es consecuencia también del estilo de vida, es consecuencia también de una sociedad diferente, es consecuencia de que las mujeres que hace 30 o 40 años estaban en casa para cuidar a los hijos, están ahora hombro con hombro con el hombre en las fábricas, en los hospitales, en los juzgados, en las universidades. Y esa es una realidad absolutamente incontestable. Y la gran conquista social que se ha producido en este país en los últimos años, entendamos que probablemente la solución no esté solamente en conseguir parar la sangría de la caída vegetativa, sino también el de atraer inmigración. Madrid tenía un problema o tenía un problema de despoblación si no fuera porque hay mucha población inmigrante allí. Cuando analizamos los índices de natalidad en nuestro país no existen unas diferencias enormes de unos lugares a otros porque en unos lugares se produce más despoblación que en otros porque viene en algunos lugares la inmigración a rellenar los huecos y en otros casos no, ¿no? Y para eso hace falta industria. La mejor manera de luchar contra la despoblación es que haya empleo decentes y viviendas dignas para la gente. No nos engañemos. Esa será la mejor fórmula para lograr en este nuevo escenario de recuperación de la soberanía industrial de nuestro país. La mejor manera es que recuperando Europa soberanía industrial, recuperando España soberanía industrial, lo pueda hacer en el conjunto de los territorios y allí donde llevemos para la ciudadanía, para los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo para los más jóvenes, un empleo decente y una vivienda digna. Muchas gracias. Escuchamos ahora las palabras de don Emiliano García Páje Sánchez, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias, presidente, con tu permiso. Presidentes, presidenta, este votafomeiro nuevo no sustituye al que intentaremos ver algún día en la catedral. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, yo les empiezo diciendo brevemente que estoy contento, sinceramente. No hemos firmado hoy un documento de trámite, ni es un folio y medio, ni es un… Esto no es postureo. Es una declaración, yo creo, que sosegada, pensada, que aborda bastantes temas. Seguramente quedan otros que abordaremos a iniciativa del presidente de Cantabria en otra futura reunión, en comillas, en la dinámica que ya dijo el presidente de Galicia hace ya tiempo y que hemos refrendado todos. Tenemos un foro abierto de diálogo constructivo. Es una imagen la nuestra, creo, sinceramente. Es una versión más de la España en positivo. No es la única, hay muchísimas más que malas. Hay mucha gente que trabaja y además lo hace por componer y por sumar. Las reuniones que suponen diálogo para mejorar normalmente acaban bien. Aquellas reuniones que significan romper normalmente no acaban bien. Nosotros, en realidad, hemos hecho entre todos un esfuerzo por componer un documento que aporta y suma. Es verdad que suma en las dos acepciones que a lo mejor nos interesan. Suma al debate político en España, al diálogo territorial legítimo que se deriva de la Constitución. No es que no sea legítimo que hablen en el Congreso de los Diputados, pero aquí sumamos a muchísima gente y a grandes formaciones políticas y a veces tiene uno la sensación de que se decide más en clave territorial en el Congreso de los Diputados que con la suma del conjunto de los representantes no solo de las grandes formaciones sino de las comunidades autónomas. La realidad es que hemos hecho la doble excepción. Hemos sumado constructivamente a España y hemos sumado. Es decir, que hemos sumado ingresos y gastos, hemos venido también a echar de alguna manera cuentas, como tiene que hacer cualquier gobierno responsable. Sin la pretensión de tener toda la verdad, sabemos que al final el puzzle de la pluralidad del país lo tiene que componer el Estado, pero formamos parte y somos Estado. Y desde esta posición constructiva y positiva y de una España plural, decimos que la pluralidad no se contrapone a la unidad. Al contrario, todos defendemos la unidad sobre la riqueza y la variedad que cada uno en nuestras circunstancias gestionamos. En definitiva, este formato me parece que es un formato que se está consolidando. Creo que todos compartimos la idea de que hay otras comunidades autónomas que si no en todo, en alguna parte, podría coincidir perfectamente con nosotros, de manera que aquí no se agota el circuito. Y afortunadamente creo que es muy sano poder hablar, ir cambiándonos el turno hoy en Galicia, mañana en Cantabria. Yo también planteo cuando sea necesario en Castilla-La Mancha o en cualquier otra comunidad de las nuestras, poder plantear, además, sin ningún tipo de complejos. Creo que una de las cosas que creo saluda y fortalece el sistema democrático es que independientemente de las ideas o la ideología que cada uno profesemos y los partidos políticos a los que representemos diferenciamos con mucha claridad. Y esto es lo que nos pide la ciudadanía, los intereses de los partidos, de los intereses institucionales que entre todos representamos. Creo que esto es importante porque prestigia las instituciones y, en definitiva, establece un diálogo muy representativo. Lo que venimos a es a refrendar, por un lado, que la clave de bóveda de la Constitución española es el artículo 14, es una opinión, pero es básicamente lo que se resume de todos nuestros planteamientos, que llevado al extremo significa, sobre todo, una mejor financiación y más justa para todos los ciudadanos españoles, vivan donde vivan. En realidad, lo que valen los grandes servicios públicos, la sanidad, la educación, la dependencia, etcétera, la única cuenta que puede valer es que el Estado financie aquello que, si no lo gestionáramos nosotros y lo gestionara el Estado, le costaría X, tan sencillo como esto. Por tanto, en este modelo en el que nos estamos planteando, aunque no solo hemos hablado de financiación, lo que hablamos es una reafirmación evidente en la igualdad de oportunidades, la igualdad que refleja y recoge la Constitución para todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente en los grandes servicios que consideramos indispensables en España, la sanidad, la educación, la dependencia, las prestaciones sociales. En definitiva, creo que este es un buen ejemplo que tiene que continuar, que no se hace contra nadie, si fuera así sería muy denunciable, que se hace en favor de sumar y en representación no de un partido, sino del conjunto de los millones de personas a los que representamos en nuestras respectivas presidencias. Además de eso, creo que el documento tiene la dosis de rigor como para haberse metido en temas concretos y puntuales que tienen que significar una llamada de atención a determinadas cuestiones que no son las que se simplifican a veces en nuestras intervenciones o en los medios de comunicación. Gracias de verdad por atendernos porque sinceramente creemos que hoy entre todos ofrecemos una imagen muy en positivo de la España que necesita hablar, pero para sumar, no para fastidiar. interviene a continuación don Javier Lambán Montañés, presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón. Presidente de la Junta de Galicia, colegas, queridas amigas, queridos amigos, en primer lugar, permítanme que agradezca a nuestro anfitrión la finura y la inteligencia con la que ha preparado esta cumbre de presidentes y la paciencia y el buen tino que ha demostrado para que la redacción del documento llegara a buen puerto. Alberto Núñez Feijó es un presidente autonómico visto con mucha simpatía y con mucha admiración por el resto de las comunidades autónomas del país y por lo demás, venir a Galicia es siempre un placer. Permítanme que les diga también o que pronuncie ante ustedes una palabra de recuerdo para un hombre que seguramente en esta cumbre hubiera tenido un protagonismo especial. Me refiero al consejero de Hacienda de la Junta de Galicia que nos dejó hace algunos meses. El documento que hemos aprobado esta mañana con una elaboración previa muy intensa y muy trabajada viene a suceder a otros que se redactaron con anterioridad en León y en Zaragoza. Unos se van superponiendo sobre otros añadiendo puntos de vista nuevos incorporando temas que no estaban previstos en el anterior lo cual hace que este foro de presidentes sea cada vez más útil y más valioso. Si ustedes me refiero a los medios de comunicación ven la declaración que acabamos de firmar contemplarán en ella muchos asuntos que estuvieran absolutamente excluidos de las reuniones celebradas con anterioridad. Pero yo diría que más allá de los temas concretos más allá de los contenidos concretos de la declaración esta reunión de presidentes tiene significados de mucha mayor potencia política incluso con ser potentes los temas que se plantean en el escrito. En una España en un momento en el que el frentismo se enseñorea del Congreso de los Diputados y de la política española en general ocho comunidades autónomas ocho presidentes de comunidades autónomas estamos demostrando que es perfectamente posible en nuestro país hacer política superando rechazando dejando atrás el frentismo lo cual desde mi punto de vista es una excelente noticia porque el frentismo y ejemplos varios y dramáticos tenemos en la historia de nuestro país conducen siempre a la catástrofe y en segundo lugar las comunidades autónomas reunidas hemos demostrado que esa misión que nos asigna la constitución somos capaces de cumplirla a la perfección me refiero a la misión de participar con convicción de participar con fuerza de participar con ideas en la construcción de España como un gran proyecto nacional y eso en este momento debería servir de alivio para los españoles decentes y bien pensantes que son la mayoría toda vez que vamos viendo cada vez con más preocupación como la progresiva atomización del Congreso de los Diputados la progresiva atomización de las representaciones de los distintos electorados hace cada día más ingobernable el país introduce cada día más elementos de inestabilidad introduce cada día más elementos de incertidumbre en el futuro del país y lo peor es que el futuro inmediato no aparenta ser mejor precisamente como consecuencia de los problemas que nos reúnen aquí esta mañana como consecuencia del problema de la despoblación como consecuencia del problema del abandono de una gran parte de la España interior desde hace muchos siglos están surgiendo movimientos en distintas provincias españolas que se pueden llamar cantonales populistas llámenlo ustedes como prefieran unos movimientos que tienen su origen en un mito fundamentalmente alimentado por los nietos de los que emigraron en su día y que puede derivar perfectamente en un timo político de primera magnitud ahora bien lo que está absolutamente claro es que la posible irrupción de esos cantonalismos van a suponer más atomización del congreso de los diputados van a suponer sin ningún tipo de dudas más inestabilidad dentro de la política española van a dificultar en mayor medida la producción de una gobernanza estable y satisfactoria en nuestro país y eso y por eso les hacía esta reflexión a las comunidades autónomas nos emplaza a redoblar nuestro ejercicio de responsabilidad para con nuestro país yo diría que quizá no esté lejano el momento en el que las comunidades autónomas y la sociedad civil y ejemplos recientes hemos vivido en Aragón con los empresarios de los reinos de la antigua corona de Aragón yo diría que no está lejano el momento insisto en que las comunidades autónomas y el tejido social del país el tejido civil del país tenga que acudir al rescate de España para tratar de enderezar el rumbo de este grandísimo país que es el nuestro de este grandísimo proyecto nacional del que todos nos sentimos tan orgullosos de participar por lo demás los debates de esta mañana que han estado salpicados de elementos muy interesantes muy importantes que compartimos todos los presidentes reunidos se ha centrado como viene siendo tradicional en este tipo de encuentros se ha centrado mucho en el problema de la financiación autonómica y en el problema de la despoblación que yo prefiero denominar en el problema del abandono de la España rural en el abandono de la España interior y se han centrado en estos dos asuntos como viene siendo habitual e insisto en este tipo de encuentros en León y en Zaragoza porque despoblación y financiación no dejan de ser dos caras de la misma moneda despoblación es un fenómeno que requiere una actuación decidida por parte de los poderes públicos por parte del Estado por parte de las comunidades autónomas yo no creo demasiado en las fórmulas mágicas en esos bálsamos de Fiera Brás que anuncian los recién llegados a la cognición al tratamiento de este problema yo creo que a la despoblación ha de combatírsele con medidas concretas con políticas concretas y desde luego la más eficaz de todas es una buena financiación de los servicios yo creo que el debate se aborda lo abordábamos esta mañana y lo abordamos siempre considerándolo desde dos puntos de vista distintos por una parte estamos hablando del estado del bienestar y de la misma forma que se utilizan miles de minutos muchas energías muchas páginas de medios de comunicación y muchas intervenciones en la tribuna del congreso de los diputados para hablar del futuro de las pensiones el primer pilar del estado del bienestar y le damos vueltas pensamos cómo es posible garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo creo que deberíamos empezar a prestarle atención como país a la sostenibilidad de los otros tres pilares del estado del bienestar la salidad la educación y los servicios sociales que gestionamos las comunidades autónomas y que si en este momento se ciernen dudas sobre la sostenibilidad futura de las pensiones las mismas dudas habría que suscitar en torno a la sostenibilidad de los servicios públicos que prestamos las comunidades autónomas la misma atención debería prestársele y el mismo tratamiento debería dársele que no es ni más ni menos que la habilitación de más recursos que la habilitación de más fondos porque y esto yo creo que lo compartirán todos mis colegas presidentes las comunidades autónomas con el crecimiento exponencial del gasto sanitario y también educativo y también de los servicios sociales si no se adoptan medidas drásticas para la adecuada financiación de los servicios las propias comunidades están abocadas a la inviabilidad y por otra parte el debate nos pone frente a la necesidad de definir el modelo de España el modelo de país que queremos para el futuro yo creo que la clave de bóveda de la constitución el artículo segundo el que habla de la unidad de España que yo entiendo no como algo que se haya de imponer por la fuerza de las armas sino que es sinónimo directo y verdadero de la igualdad de derechos y oportunidades de todos los españoles pasan por que decidamos de una vez por todas que las cosas transcurran en esa dirección que España sea exactamente la misma y sea disfrutada de la misma forma como proyecto nacional por un gallego por un aragonés por un vasco por un catalán o por un andaluz y me dejo al resto de las comunidades autónomas por nombrar que la igualdad de derechos sea real y efectiva y eso pasa por que se tengan en cuenta circunstancias tan absolutamente obvias como que la prestación de los servicios públicos en zonas de baja densidad de población o en zonas de población envejecida son mucho más caros por persona que la prestación de ese mismo servicio público en lugares con poblaciones más jóvenes o con densidades de población mucho más elevadas creo que insisto estamos hablando ni más ni menos que de un modelo de país de definir de debatir y de llegar a conclusiones sobre cómo queremos que España transite en las próximas décadas y eso es ni más ni menos a lo que hemos dedicado esta mañana y otras muchas a lo largo de los últimos meses y de los últimos años y seguiremos dedicando citándonos para la próxima ocasión en comillas y teniendo como afición a nuestro buen amigo Miguel Ángel Revilla muchas gracias A continuación toma la palabra doña Concepción Andreu Rodríguez presidenta de la comunidad autónoma de La Rioja Buenos días y muchas gracias por acompañarnos seré breve y concisa para compensar un poco muchísimas gracias Alberto muchísimas gracias presidente de la Junta de Galicia por la acogida y sinceramente por la buena dirección que ha llevado en la reunión que hemos mantenido y en este ánimo por el diálogo y el consenso en primer lugar yo me quiero sumar al recuerdo del consejero de Hacienda que falleció el día 6 de octubre y que efectivamente hoy podría estar con nosotros bueno pues lo tenemos en el recuerdo insisto gracias a Alberto Núñez fijo por la hospitalidad bueno este encuentro no me voy a repetir efectivamente ha sido un encuentro de consenso necesario entre presidentes y presidenta con el objetivo y el centro el centro es la ciudadanía y se trataba de abordar el reto demográfico con todas las variantes desde la financiación autonómica a los servicios públicos etcétera y es importante lo que hemos concluido esta declaración con los puntos necesarios que le vendrán bien es un apoyo al gobierno de España puesto que si ocho comunidades autónomas tienen puntos en común ya es más fácil llegar a un consenso común voy a hacer voy a poner dos detalles principales de toda la conversación que hemos tenido hoy concretamente y estos últimos días dos uno importante que ha sido esta atención sanitaria esta necesidad de llegar a un acuerdo global lo decía también el presidente de Asturias un acuerdo global de país con la responsabilidad que tiene el ministerio de solucionar el problema ayudarnos a solucionar el problema de la falta de médicos pero también la responsabilidad que determinadas comunidades autónomas tienen en cuanto a la oferta pública de empleo etcétera única y exclusivamente para mejorar la atención sanitaria a la ciudadanía que todos representamos y otro punto importante que me ha parecido también muy interesante es la necesidad de esas relaciones bilaterales entre el gobierno de España y cada una de nuestras comunidades autónomas que conforman un acuerdo multilateral que nos permite avanzar a cada uno con nuestras características puntuales me gustaría destacar estas dos cuestiones porque el resto de cuestiones ya las están señalando mis compañeros y por encima de todo el consenso las ganas de construir y ayudar al gobierno de España a ser consciente de esas necesidades concretas según el tipo de territorios que vamos teniendo por tanto gracias Alberto por la hospitalidad y por la buena dirección y gracias al resto de compañeros espero efectivamente seguir participando de esta manera en siguientes conferencias de este tipo muchas gracias a continuación toma la palabra don Adrián Barbón Rodríguez presidente del Principado de Asturias bueno buenos días presidente fijo lo primero es sumarme como no puede ser de otra manera junto con los presidentes y la presidenta en ese recuerdo a tu consejero fallecido al que hoy tuvimos muy presente y agradecer al presidente fijo la acogida en esta tierra hermana de Asturias que es Galicia a la que siempre es un placer estar sobre todo por ver vuestro patrimonio vuestra forma de vida y el profundo respeto que sentís por ese patrimonio inmaterial que es vuestra lengua y que nosotros vemos con muchísima normalidad y viendo como lo vive y lo comparte su ciudadanía tres líneas creo que quiero poner encima de la mesa para resaltar lo que ha sido este encuentro de presidentes y presidentas visto no con actitud frentista frente a nadie sino con esa actitud constructiva que habéis dicho mis antecesores en la palabra la primera el clima de la normalidad a mí me sorprende que sorprenda me sorprende que sorprenda aunque entiendo que pueda sorprender en el marco de debate general y digo que sorprende que sorprenda porque esto esto es lo normal es decir que en un estado compuesto que en un estado autonómico como el nuestro presidentes autonómicos de distintas comunidades de distinto signo podamos compartir espacios es algo normal y fíjense si ha sido normal en la historia que este foro que hoy tenemos en realidad su origen habría que remontarse a los años 90 cuando un presidente de la junta que se llamaba Manuel Fraga mantenía reuniones de tipo bilateral con el entonces presidente Pedro de Silva el presidente del Principado de Asturias que está entre nosotros todavía y del que disfrutamos y a partir de ahí se fue ampliando primero Castilla y León luego otras comunidades hasta seguir incorporando en este espacio por tanto véase esto como lo que es un espacio de normalidad en un foro multinivel de nuestras comunidades autónomas de acuerdo a la constitución en segundo lugar que este es un espacio de consenso de consenso entre nosotros pero que favorece consensos y esto es importante porque hoy hemos hablado y hemos abordado cuestiones que nos preocupan la financiación autonómica todo lo relativo al despoblamiento retos que tenemos por delante esa carencia por ejemplo de médicos y médicas que tenemos en todas las comunidades en todo el país porque es una realidad todo esto lo abordamos desde una actitud de consenso de buscar posiciones no frentistas sino que contribuyan al consenso es decir estamos aportando al debate que habrá que abordar en materia de despoblamiento o materia de financiación autonómica una visión ya construida de manera plural y esto favorece el diálogo favorece el diálogo además como reflexión de cara al futuro y el tercer elemento es ese el futuro porque claro abordar el estado abordar la financiación autonómica para que lo tengamos claro es abordar el futuro del estado de bienestar cuando uno habla de financiación autonómica lo que tiene que tener claro es que lo que estamos hablando es que estado de bienestar queremos ofertar a los ciudadanos y ciudadanas luego cada comunidad de acuerdo a su ideología o sus posicionamientos ideológicos lo definirá la aplicación práctica de ese estado de bienestar de una manera u otra pero si no hay una financiación que haga sostenible el estado de bienestar tenemos riesgo de esa atención sanitaria de esa atención educativa o de esa atención por ejemplo a las personas mayores o los servicios sociales en general de eso queremos hablar de ese futuro de estado de bienestar y aquí nuestra posición es clara se han citado el artículo 14 el artículo 2 de la constitución y está muy bien que nosotros presidentes hagamos cita y reflejemos estos artículos y otros de la constitución digo esto porque muchas veces escucho algunos atribuirse a la defensa de la constitución cuando lo han leído en su vida el artículo 2 de la constitución habla del principio de solidaridad y nosotros lo que defendemos quienes nos hemos sentado hoy no es que nosotros tengamos más posibilidades sino que los servicios que se ofertan a los ciudadanos sean iguales en el conjunto del territorio en todas las comunidades con la misma calidad y para que haya servicios con la misma calidad en el conjunto del territorio solo hay un camino ponderar determinadas circunstancias como es el coste real de los servicios como es el envejecimiento de la población como es la dispersión como es el despoblamiento como es la orografía son cuestiones que tienen mucho que ver y lo sabemos bien las comunidades envejecidas lo que cuesta el proteger a nuestros mayores como hemos hecho durante la pandemia por poner un ejemplo o lo que cuesta mantener escuelas rurales de cuatro alumnos como tenemos en algunas comunidades dada el despoblamiento y dada la dispersión poblacional que tenemos por tanto no pedimos privilegios lo que pedimos es que en todas las comunidades se garantice la prestación de servicios de la misma calidad así que ese es el resumen normalidad de un encuentro que es lo habitual ese consenso que propicia consensos y ese futuro de estado de bienestar que es lo que defendemos las comunidades autónomas aquí presentes muchas gracias interviene a continuación don Miguel Ángel Revilla Roiz presidente de Cantabria buenos días en primer lugar felicitar a Alberto por la extraordinaria organización de este acto que no es fácil de haber conseguido aunar a ocho comunidades autónomas con algunos problemas iniciales pero al final pues ha salido todo yo creo que muy bien hemos llegado a acuerdos importantes había la sensación en esa reunión de que no existían partidos políticos porque hablábamos incluso en algunos casos apoyando unos tesis del otro partido aquí están representados tres partidos el partido popular el partido regionalista de Cantabria y el PSOE la foto de lo que está aquí es lo que nos tiene que quedar en la cabeza y es el gran desastre de España todos los que estamos aquí somos el 64% de la piel de toro como decimos en Asturias y en Cantabria el 64% del PRAW y viven en ese territorio el 22 está la foto y esto es lo que nos tiene aquí para corregir esa deriva que es una catástrofe una catástrofe señalada desde Europa este es el país peor articulado territorialmente hemos contribuido a ser una nación de grandes urbes esa capital de España donde tenemos que ir todos tres días a la semana las empresas están allí los ministerios están allí quien quiere vender algo tiene que ir allí allí van los aviones los trenes las carreteras pero ¿qué pasa? somos un desierto los que estamos aquí es el Sáhara es el 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 estado de Sonora el desierto de Sonora no no aquí se produce la carne la leche el trigo la pesca el vino que está en la España real la España que produce alimentos que tiene las siderurgias o sea no nos somos desierto pero hemos contribuido con determinadas políticas a una deslocalización de las gentes hacia esas grandes urbes y así lo dice Europa España es el país peor articulado entre territorio y población ¿y qué estamos aquí planteando? pues el que ahora está en trámite un tema muy importante que puede corregir la situación o la puede agravar que es la ley de financiación autonómica si yo a cada uno de los que estamos aquí todos incluidos los que graban les diera un papel con tres preguntas seguramente me contestarían todos sí y las preguntas serían ¿todo español viva donde viva tiene derecho a una carretera que le lleva al pueblo a la casa diría que sí ¿todo español viva donde viva que no sea un turista que le ha dado por ir allí a vivir en los picos de Europa y pide una carretera no uno que viva allí toda la vida ¿ha de tener derecho a un maestro cerca para sus niños? sí ¿y un médico cerca por si se pone malo? claro ¿y cuánto cuesta eso en nuestros territorios? yo les voy a dar un dato Cantabria Cantabria se gasta al día 100.000 euros en transporte escolar Madrid con 6.080.000 esto es terrible hacer carreteras mantener consultorios rurales valderedible un valle que es con don Benito creo el más grande en extensión en una de las tierras más pequeñas Cantabria que son 50 kilómetros por 60 54 núcleos y 18 niños de punta a punta 50 kilómetros 9 coches para llevarles traerles darles de comer darles clases mantener profesores para niños de 3 años y para niños de 11 y así es cantidad del territorio de Cantabria que decimos que la financiación no se puede hacer por habitante porque entonces estamos contribuyendo a que haya más Madrid más Barcelona más Valencias más Sevilla que hay que hacerlo en función del coste de los servicios así de claro y de sencillo y esto es lógico y es justo ¿cuál es el temor que tenemos los que estamos aquí o al menos yo? que los políticos están muy condicionados por los votos y los votos están en los lugares donde vive mucha gente Cantabria votan 320 mil no cambia el rumbo de las cosas donde están los votantes son en esas grandes ciudades pues bien aquí planteamos cosas sensatas tener médicos tener maestros tener carreteras bueno y voy a hablar de un tema que no se ha comentado pero yo tengo que comentar no todo ha sido consenso no porque hay un documento aparte una adenda que no está firmada por todos y voy a plantear un tema polémico pero es un tema muy importante que tiene que ver con la despoblación yo no hubiera metido aquí el tema del lobo si no tuviera que ver con la despoblación pero hay territorios en España y aquí hay cuatro que tienen el 95% del censo de los lobos que es Galicia que es Asturias que es Castillo y que es Cantabria que teníamos un consenso una ley de consenso que hacía viable la convivencia entre el lobo y las personas y que no había ninguna polémica porque no queremos acabar con los lobos en Cantabria no se permite matar al lobo salvo por la autoridad de funcionarios que en un caso determinado cuando había un exceso de población de lobos que pone en riesgo a nuestros ganaderos y la vida en nuestros pueblos se hacían entre sacas y una ministra pues ha declarado esta especie en especial protección cuando hay más lobos que nunca en este momento no hay ningún riesgo se lo aseguro cuando yo nací en el 43 había una décima parte de lobos de las que hoy en Cantabria hoy en Cantabria es normal ver un titular del periódico con un prado lleno de ovejas muertas de terneros de potros sin muslos todos los días y yo le digo en mi valle polaciones que hay mucha gente que habla sin conocer de qué se vive en polaciones un bar una casa rural con cinco huéspedes y 180 personas que viven de las cabras de las ovejas de las vacas y de los caballos si hay muchos lobos no hay ganaderos y qué hacemos con esa gente la bajamos a Santander a Torre la Vega por eso yo he traído aquí un documento que creo que es sensato de que el ministerio tenga un diálogo con las comunidades autónomas y lleguemos a un consenso que haga posible mantener el lobo pero mantener sobre todo a los ganaderos y a las personas en los pueblos porque si no las echamos de ahí y ha habido dos comunidades que no las voy a nombrar pero ahí están que no han querido suscribir en su documento gracias cierra el turno de intervenciones don Alberto Núñez y Job presidente de la Junta de Galicia muy buenos días muchas gracias a todos muchísimas gracias a los colegas a los presidentes a la presidenta autonómica por su trabajo por su dedicación por su compromiso y por este documento que efectivamente es un documento amplio es un documento creo que con independencia del gobierno de turno y es un documento que estoy convencido proseguirá posteriormente a nuestros mandatos se irá modificando modernizando pero es un documento pensado en el interés general muchas gracias a los vicepresidentes a los consejeros a los directores de gabinete que han estado trabajando durante todos estos días para poder llegar aquí a Santiago y suscribir un documento amplio un documento pensado reflexionado y que trae causa de reuniones anteriores y documentos anteriores este documento bebe de los documentos que hemos venido elaborando en los últimos años y de una forma muy especial del documento que firmamos en Aragón un 10 de septiembre del año 2018 empezamos a hacer el documento antes del cambio de gobierno en España como consecuencia de la moción de censura de junio del 18 y sin embargo lo suscribimos después de esa moción de censura lo cual acredita por tanto que estamos haciendo documentos con independencia del gobierno central e intentando colaborar con el gobierno central en cada momento para que tenga interlocutores que primero nos ponemos de acuerdo con nosotros para poder próximamente aproximar posturas con el resto de colegas autonómicos y facilitar la labor del gobierno central en cada momento bueno soy el último en comparecer y por tanto si les parece después de que los mis compañeros los siete intervinientes hayan concretado el alcance y contenido del mismo y considerando la hora de informativos y el trabajo que todos ustedes tienen y la paciencia que han demostrado durante toda la mañana si les parece vamos a ser lo más breves posibles yo en todo caso no puedo dejar de pasar la oportunidad de agradecer a mis colegas los presidentes autonómicos que hoy os habéis dado cita aquí para peregrinar a Santiago en un momento de importancia dado el año santo doble que tenemos que es sin duda un hecho extraordinario en la historia de la peregrinación en Occidente y en la historia también del sacoveo es en esta plaza del obradeiro donde desde hace 1200 años han venido gentes de distintos lugares con distintos orígenes distintas lenguas distintas nacionalidades y que se han puesto de acuerdo y que se han puesto de acuerdo en primer lugar para llegar hasta aquí y en segundo lugar probablemente el motivo que los trajo hasta aquí pues es un motivo común por tanto en nuestra manera estamos haciendo pues un cierto homenaje a todas las personas a todas las épocas de Europa de España que traen a la historia el momento de la construcción europea en esta plaza se han relativizado las procedencias se han relativizado las ideologías se han relativizado las lógicas discordancias y se ha venido en aras a una unidad que hoy efectivamente las personas que representamos y en las que gobernamos en más del 62% del territorio pues hemos construido un documento que estoy convencido tiene vocación de permanencia porque es útil y quisiera trasladarles esta buena noticia no solamente el hecho de debatir que es muy importante sino el hecho de acordar después del debate es una excelente noticia en la España actual y en la España futura como lo ha sido en la España del 78 en la España de la constitución en la España de la transición gracias a esa España hoy podemos hablar en nombre y representación de nuestras comunidades autónomas podemos hablar como representantes ordinarios del Estado y podemos construir esa España de las autonomías y esa España de los pueblos esa España de los ciudadanos que representamos hemos sido capaces de llegar a acuerdos pero es que la constitución es un acuerdo los estatutos de autonomía en base a los cuales ostentamos representación y responsabilidades es un acuerdo y la política con mayúsculas es un acuerdo por tanto lo que hemos contribuido pues es a prestigiar las instituciones darle vida al Estado de las autonomías y hacer buena política hoy no es noticia la bronca no es noticia el ruido es noticia el acercamiento y el diálogo y por tanto insisto estamos prestigiando nuestros propios pueblos a los que representamos entiendan que como presidente de los gallegos no puedo abstraerme en el momento ni en el lugar porque estamos al lado de una catedral cuyo esplendor recobrado después de la rehabilitación esperemos confirmarlo en los próximos minutos y también estamos en el hostal de los Reyes Católicos que es sin duda uno de los primeros hospitales del actual Sistema Nacional de Salud que posteriormente hemos ido mejorando y ahora ya lo dedicamos a otros ministerios pues bien quiero también poner en valor que hace 40 años cuatro décadas hubo un pacto del hostal entre los representantes de los partidos políticos de la época para hacer un estatuto de autonomía y por tanto hace cuatro décadas un 6 de abril del 81 se promulgó el estatuto de autonomía gallego y hoy es pues un feliz momento también de coincidencia que en el mismo lugar 40 años después presidentes de comunidades autónomas históricas presidentes que llevan mucho tiempo algunos de ellos gobernando y personas que quieren colaborar en el ámbito de esta España de las autonomías con aquello que firmamos aquí los llamados pactos del hostal en el que pues hace 40 años obviamente la mayoría de nosotros pues no estábamos ejerciendo labores políticas pues bien aquí hacemos estado desde las autonomías y ejercemos nuestro derecho a aportar a los grandes debates del país la lealtad y nuestra visión multilateral de los temas y ahí permítame hablar por todos hemos estado siempre nuestros predecesores como refería el presidente al principado y estoy convencido también que nuestros sucesores porque sigue siendo muy importante insisto reunirnos para conversar refería al presidente de Extremadura reunirnos porque si no nos reunimos no podemos hablar y si nos reunimos es para hablar y después de reunirse y después de hablar estoy convencido que tenemos muchísimos puntos de encuentro como ese documento amplio que acabamos de firmar el objetivo de este foro es seguir siendo útil útil a nuestras comunidades y útil a España y por tanto hoy no nos hemos reunido aquí ni políticos de distinto signo sino presidenta y presidentes autonómicos elegidos por nuestros parlamentos previas elecciones democráticas libres en el ámbito de nuestras comunidades autónomas por tanto esto no es un frente contra nadie y si alguno lo quiere ver así es porque no quiere que hablemos y por tanto esto es un punto de encuentro para acordar y para construir si los políticos hablan si los presidentes autonómicos hablan hay gente que lo interpreta como frente y si los políticos y los presidentes autonómicos no hablan hay gente que dice que los políticos son incapaces de entenderse a nosotros nos gusta tener criterio y por tanto entendernos y hablar es algo bueno para las comunidades autónomas la respuesta es que sí es algo bueno para el conjunto de España la respuesta es que sí y es algo bueno para la política pues la respuesta es que sí por tanto lo decían mis compañeros esto se trata de sumar y no de enfrentar de defender juntos lo que creemos y aquello que nos une y de enfocar conjuntamente los problemas que son similares en todas las tierras que componen España hemos hablado de tres cuestiones de la cuestión demográfica de la financiación autonómica y de los fondos europeos y hemos acordado temas que no son menores y yo les invito a que ustedes valoren el documento la cuestión demográfica es la principal hipoteca de España los fondos europeos son la principal oportunidad de España y el sistema de financiación autonómico es consustancial con la España de las autonomías si constitucionalmente nos han encargado de gestionar los grandes servicios públicos del Estado excluida la seguridad social es evidente que tenemos que hablar con la misma intensidad con el que se habla del pacto de las pensiones hablar otra vez de la necesaria ponderación de la sanidad el 40% del gasto de todas las comunidades autónomas de la importancia de la demografía del envejecimiento de la dispersión factores determinantes para el coste efectivo de los servicios y también por supuesto de unos fondos que los europeos vamos a pagar desde ahora hasta el año 2059 que son los fondos que se han puesto a disposición de los ciudadanos europeos que mantenemos el mismo pasaporte que se transfieren a los Estados para posteriormente ser gestionados desde los territorios en el ámbito de las competencias territoriales de cada uno de ellos creo que es muy importante insisto alguna de las cuestiones que hemos planteado el peso de la sanidad tanto el presidente de la Junta de Extremadura como yo nos conocimos en el ámbito del Ministerio de Sanidad y sabemos perfectamente que no es lo mismo atender a una persona de 85 años que a una persona de 18 y no es lo mismo tener un 25% de la población mayor de 65 años que tener un 15% mayor de 65 años lo refería el presidente de Cantabria y el hecho de que hagamos ponderación del peso de la sanidad y hagamos una propuesta para la financiación estamos haciendo una propuesta para el 40% del gasto y de la financiación de comunidades autónomas creo que es una aportación muy razonable y es una aportación muy propia de personas que sabemos perfectamente que esto no va de titulares y que esto no va de cuentos sino que va de cuentas y de gestionar la salud de la gente bien la cuestión demográfica es una prioridad institucional ya no lo decimos a unos pocos lo decía la Unión Europea hace unos días pasada semana estuve con la vicepresidenta de la Comisión Europea y encargada del reto demográfico decía el presidente Cantabria esto ya no es un problema de algunos del noroeste no, no, no es que la vicepresidencia de la Comisión Europea se encarga del problema demográfico de Europa esto traerlo a una conferencia de presidentes hace algunos años era una cuestión muy sorprendente teníamos razón entonces y seguimos teniendo razón ahora promover el retorno de los españoles a las comunidades autónomas de origen tanto probablemente más de sus hijos y sus descendientes es la forma de mejorar la diferencia entre fallecimientos y natalidad que tenemos la mayoría de comunidades autónomas incluidas todas porque si sacamos la bolsa de inmigración en todas y fijamos exclusivamente el número de nacimientos en las comunidades autónomas estaríamos en una situación muy parecida lo refería el presidente de Extremadura favorecer el desarrollo sostenible de las zonas rurales es garantizar la despensa de las zonas urbanas y por tanto poner en valor la ganadería extensiva poner en valor la pesca poner en valor la agricultura y que esos productos se vendan de acuerdo con los costes de producción es garantizar no solamente miles de empleos y miles de familias es garantizar la propia despensa del conjunto de España bien los sistemas de financiación son sistemas multilaterales y es perfectamente legítimo que un presidente autonómico se reúna con un cargo del gobierno normalmente el ministerio de hacienda para valorar bilateralmente las cuestiones y después firmarlas acordarlas y consensuarlas en el marco del consejo de política fiscal y financiera no estamos por consiguiente haciendo nada contra nadie sino al revés el coste real de los servicios es siempre 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 como se han hecho las transferencias a las comunidades autónomas cuando un presidente autonómico firma una transferencia se firma en función del coste real de los servicios de la administración del estado en ese ámbito territorial nunca en función de la población o de lo que se le da a otras comunidades nunca hemos firmado una transferencia que no sea un acuerdo bilateral entre el gobierno central y la comunidad autónoma por tanto si el gobierno central está invirtiendo en una comunidad un dinero de acuerdo con las necesidades objetivas de la prestación de servicios públicos el sistema de financiación tiene que ser ese dinero repartido de acuerdo con el coste efectivo de sus servicios públicos hay un antes y un después de las transferencias sanitarias para todas las comunidades autónomas antes no teníamos déficit y después de las transferencias sanitarias tenemos déficit y las transferencias de la insalud se transfirieron con déficit lo ponía en el decreto de transferencias por lo menos las que las hemos recibido antes del año 2002-2003 por tanto reforzar el principio de suficiencia es uno de los principios básicos que inspiran la ley orgánica de financiación autonómica y concluyo sobre los next generation pues lo único que pedimos que se cumplan los acuerdos a la conferencia de presidentes que se transfiera el 50% de los fondos que esto baje a la economía real que baja las pequeñas empresas que esto no se lo queden 10 o 12 grandes empresas sino que baje realmente al conjunto de nuestro sistema productivo concluyo lo hago como empecé reivindicando este foro cuya única pretensión es ser útil y creo sinceramente que lo hemos conseguido útil ¿por qué? porque demuestra que los políticos podemos ponernos de acuerdo en temas importantes porque hoy ocho comunidades distintas con presidentes distintos de tres partidos distintos son capaces de firmar un documento único y útil porque las medidas que no sólo benefician a los ciudadanos de nuestras comunidades sino que benefician al conjunto de los españoles y esta es la política útil y yo me siento muy muy agradecido a todos los que han posibilitado el foro no es fácil porque no es lo mismo hacer un foro de dos que hacer un foro de tres que hacer un foro de seis y que ahora pues tener también la oportunidad de que Extremadura y La Rioja completen el foro de ocho pero Extremadura y La Rioja ¿no? ah no perdón perdón es verdad como el Villagro de Cantabria y le quiero agradecer a todos esa disposición adicional que forma parte del acuerdo y le quiero agradecer sobre todo no solo a los seis que la firmamos sino a los dos que no la han firmado porque han entendido que tenemos un problema y bueno digamos que son solidarios con nuestro problema fíjese que hasta en eso a pesar de que no hemos conseguido el consenso del 100% no ha habido ningún veto para firmar cuestiones que realmente creemos que tenemos razón porque si no les puedo asegurar que no intentaríamos firmar algo pero es que creo que tenemos razón y si lo tenemos razón lo tenemos que decir en primer lugar con respeto al que discrepa y en segundo lugar con mucho agradecimiento a los presidentes autonómicos pues que han considerado que no era oportuno en este momento incluir eso hasta en eso insisto creo que hemos sido útiles desde el rigor desde la transparencia y desde la lealtad y yo vuelvo a reiterar la lealtad sin lealtad no hay gobiernos y estos gobiernos somos leales en primer lugar con nuestros ciudadanos en segundo lugar entre nosotros mismos y en tercer lugar con el gobierno de la nación nada más muchas gracias gracias